Seleccione un menú o programe la hora de comer. Seleccione un menú turbo. Ajuste el tiempo de cocción. El proceso de cocción comienza. Uf, he comenzado mi batalla aún a grabar al revés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la cocina de Mavi Rose. Y ahora sí, nos damos la vuelta. Aquí estamos mi gente, miren lo que me he conseguido para mi cocinerito, una compañera. A ver si alguien se recuerda, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver. Ay, también tiene su cosita para llevar su paletita. Ay, que esto lo he encontrado hoy en la casa de un familiar y he dicho, me lo llevo. Me llevo el can, el canguro, para ser compañero mi cocinero. Entonces, ¿qué voy a cocinar por acá? Pues hoy vamos a cocinar, miren ustedes qué cantidad de colores preciosos. Pimiento amarillo, tomates rojos, pimiento verde, perejil fresco, ajo, cebolla, tomates, berenjenas, ¡ah, qué ricura! Y el amigo bacalao. Vamos a hacer un exquisito bacalao con sanfaina. A mi estilo, claro que sí. Y además tengo, miren ustedes, ese toque tan especial de puerro. Señores, puerro, ese cayó el cuchillo. Puerrito, así que, y ajo, evidentemente. Una buena cabeza de ajo, no le voy a echar toda, porque es grandotota. ¿Comprende? Pero, sí le estaremos poniendo ajito. Y también le vamos a poner un toque sabroso de pimienta. Este molinillo de pimienta en grano. Y sal rosa del Himalaya, que aunque queda poca, ¿eh? Ahí está. Aunque queda poquita, miren esa carita, caballero. Cómo invita a comer. Y esta invita a la batalla desafiante, con ojito cerrado y todo elegante. Así que comenzamos cortando todas estas cositas en un, dos, tres, y vamos. Al bacalao solamente lo vamos a salpimentar. Hay que tener cuidado, siempre os digo, hay que tener cuidado, porque aunque sea sal rosa del Himalaya, pues sal, señores, es buena. Sí, pero todo el exceso es malo. Entonces, vamos a ponerle ahora su toque de pimientica. Rucurucu, ¿ustedes cómo están? ¿Desde dónde me siguen? Yo creo que esta es la segunda pistola que yo hago de bacalao. Y ahora lo que voy a hacer con esto es prender el fuego, la inducción, y cuando esté calentica, entonces comienzo a freírlo. Porque evidentemente hay que freírlo. Yo no lo paso por harina, no, no, porque yo no como harinas. Aquí está el bacalao. El bacalao, señores. ¡Verdad con ustedes, si no, porque yo no tengo una capa. ¡Verdad! ¡Verdad! Vamos a comenzar cortando la verdurita. A ver si está bien o si. Vale. ¿Por qué? Porque con esto, que es la berenjena y otro ingrediente que le voy a ir diciendo poco a poco, vamos a hacer esa exquisita sanfaina. Miren como yo la hago. Es la forma de hacerla, caballero. Miren. Pero es que está riquísima. Es un plato típico de esta región donde yo vivo. Miren, cuadraditos, 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 cuadraditos. Ahora yo les voy a decir a ustedes dónde y cómo yo voy a agregar esta verdurita para cochar. En qué momento lo voy a hacer. Porque todo esto lleva a su elaboración, su tiempo, su momento. ¿Comprende? Gracias a todas esas personas que van llegando nuevo al canal. Gracias por todas esas personas preciosas, maravillosas, guapísimas, que se están suscribiendo al canal. No te olvides de comentarme, de dejarme tu comentario desde dónde me sigues. Si por allá por tu tierra también se hacen estos platillos. Porque esto no es solamente dieta mediterránea. Esto también se come por otras partes, señores. El bacalao. Bacalao con pan. Bacalao con pan. Bueno, esto es una canción. Es una canción que decía así, se escuchaba mucho en su tiempo. Aquí entonces, así, seguimos cortando. Bueno, yo mi cámara no la tengo ahora por acá. Entonces, estoy yo sola, señores, como todas, como muchas influencers que se hacen las cosas solas. Yo voy echando esto en una calderita por aquí. Ya todo está fregadito. Estoy en una y en otra, para que no se me pegue el bacalao. Voy a ponerlo a siete y medio. A siete. Ay, qué rico es esa. Esas son fainitas, caballero. Aquí me queda otra. Nada más que le voy a poner dos berenjenitas. Que a mí esos cortos tan pequeños no me agradan, porque, ¿sabe qué? En caballo grande, ande, no. Sí, señor. Había pensado en hacerlo con cortes grandes así, sino. Nada más que cuatro cortes en la berenjera. Incluso pensé, bueno, esas restos así lo voy a dejar para otro día. Que queda riquísima también. Y vamos a echarlo para la caldera. No porque no voy a hacerlo en esa caldera, pero ahí voy poniendo todos los ingredientes. Para la hora del chuchur. Vamos a cortar el tomatico. Está lavadito también. Pero es muy importante que el bacalao, usted lo haga al horno previo o lo fría. En este caso, yo opté por freírlo. Y esta vez no lo estoy haciendo con aceite de coco. No, no. Esta vez estoy haciendo con aceite de oliva. Le voy a poner tres tomaticos. Esos sabores, cuando se comienzan a integrar, son la bomba. La bomba buena. Claro. Estamos hablando de la bomba buena. Sí, mi gente. Llevo días que no subo recetas de cocina. Y hubo una chica que me dijo, ay, Mavi, ¿por qué cuando hablas no te grabas? O sea, tú hablando. Ay, señores, ¿por qué sabes qué pasa? Uy, aquí está sabroso. Porque, ¿sabes qué, señores? Me siento así más, más livianita. Ay, este pedacito no está bien. Pues para afuera, a la calle. Sí, sí, para acá, caballero. A ver si me corto un dedo. No. Tres de tres. De eso, nada. De eso, nada. Y en la calderita. En la calderita vamos a cortar el puerrito. Esto le da un sabor, pero sabor. Como dice Samantha Vallejo, con mucho sabor. Así, así. Quizás a usted le guste más delgadito. Pero a mí no me ocupa mucho porque como lo voy a hacer pochado todo. Señores, yo no soy cocinera profesional. A mí me fascina la comida, pero yo profesional no soy. Y así como yo, hay muchas personas, muchas, 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 que nos agrava la cocina, pero tenemos estudiado para ser cocineras, para ser chef y para ser cocineras. Entonces, aquí está el pico verde italiano. Cortamos el cubito de pimienta. Ras, pap, tri. Ese es un animado ruso. Que yo veía mucho de pequeñita. Rumita de oro. Nacido de dorado. Así. Bueno, para contar un comentario. Esta salpalla con pan en gran. Es una bomba bastante. Lleguísima. Lleguísima, caballero. Así. Espero. Si te salió. Espero. Espero. Que podáis hacer esta receta. Y que os guste mucho. Así que. Vamos cortando cositas. Música. 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 Ya saqué el Bacalao esta vez no voy a hacer esa exageración. Tampoc. Aquella calderita era donde puse y lo puse y había puesto ya la verdura cortada que la tengo que hacer para el fregadero. Uy! se le quedó por aquí la berenjena. Miren ustedes aquí lo he puesto aquí a casi ese calderón. Las solfaina. Y esto que ustedes ven aquí es Muzaka. Moussaka es un platillo, una receta búlgara, también rumana Y esto es también con berenjena y con pimientos Lo que le hace es que le da una cremosidad mayor a la sanfaina Entonces ahora lo tengo al chuchu bajito todo aquí, ¿ven? La caldera está llena, pero cuando eso ya se pocha, baja el volumen Así que les voy a ir enseñando el paso a paso y poco a poco, ahora le voy a echar la sal Gente, por eso les digo que es un platillo, es una sanfaina a mi estilo Porque miren también lo que le he agregado, chile chipotle caballero, chile chipotle mexicano Que eso le da un sabor, miren el perejil fresco ahí Y ahora le falta todavía la cebolla que se lo voy a echar No la cebolla no, el ajo Miren gente, miren mi gente, mi batallón como está sudando esa tapa de la caldera Porque esa, ah, ah, porque esa sanfaina está el chuchu chuchu Porque tiene que pocharse todito, todito, vamos a quitar esto Así Tengo por ahí, ay, voy a poner, tengo que poner el traltor sí o sí No lo quería poner porque tengo ahí puesta la secadora y también la lavadora Bueno, lavadora para olla, la secadora Miren ustedes, con una paleta de, miren como está ya desbaratadito, miren Los jugos se han entremezclado, todos los juguitos, ya todo está exquisito Ahora vamos a proceder al bacalao Al bacalao, señora, lo que decide Miren mi gente, qué cosa más rica, qué pinta No, no es mi cara Este es el, qué pinta más rica Ustedes dirán, me ha pasado aquí Aquí está el bacalao Sí, sí, miren, 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 miren Lo que pasa es que no se puede mover No se puede estar moviendo porque se rompe Miren Se lo enseñaré en el platico Ahora está en su pleno auge ¿Ves? Miren Ahí está el bacalao ya Listo Listo para la batalla Caballero, como se me pone esta cocina a mí En un abrir y cerrar de ojos Tapadito Lo tengo al número 2 Bajitico Bajitico Vamos a darle un subidón Para que haga el último chuchú Para ya Apagarlo Apagarlo, caballero Ya lo apagué Ahora dejo que ese último chuchuque Y lo pongo en un platico Y se lo voy a servir La paleta está por aquí por el medio Porque aquí fue donde se hacía el bacalao Con el que me dejé freír Y les voy a servir ese platico Les voy a enseñar ese platico Señores, qué cosa más riquísima Servidito ya, eh Esto ha sido rápido Rapidito Esto, mi gente Entre el canguro Y los aguacates Está el bacalao Con Sanfaina Con ese toque de perejil fresco Por arriba Que le da un sabor Un aroma Extraordinario Extraordinario A ver Se divisa el bacalao Mírenlo aquí Mírenlo aquí Es toda esta pieza Toda esta pieza Es el bacalao Señores Ahora que la mesa está servida A comer Se ha dicho Yo por acá Con el cocinero Y el cangurito A comer Se ha dicho Y si no te has suscrito a mi canal Te invito A que lo hagas Para que disfrutes conmigo De todo el contenido Que yo subo Recetas que hago Y cuando no hago recetas Salgo a comer fuera Y cuando no subo Contenido con maquillaje Subo contenido con ropas Con zapatos Con lo que sea Con lo que sea Lo importante es pasar Un tiempo agradable Con todos vosotros De tú a tú De usted a usted De corazón a corazón Yo soy Mavis Rose Y este es mi canal Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Toca la campanita La opción Todas Y comenta Comenta desde donde me sigues Si te agradan mis videos Este tipo de platillos Si lo haces en tu país Si es tradicional Si no es tradicional Si es ocasional Por qué fechas Es más apropiado hacerlo Pero bueno Pero nada caballero Que ya me tengo que ir Me voy despidiendo Pero recuerden Los espero Para la próxima Que será muy pronto Bye